Vamos a dar ahora la palabra al doctor Gilberto López y Rivas que fue integrante también de la Comisión de Mediación para que nos dé también sus palabras. Bueno, buenos días aquí a la mesa, a mis compañeras, compañeros y a todos ustedes. Este caso de la desaparición de los compañeros Gabriel y Edmundo es un caso que se convirtió a partir de la solicitud por parte de la organización político-militar de que existiera una Comisión de Mediación en un caso que involucraba al Estado de una manera política muy directa. Esto no es cualquier caso de desaparición, todos son importantísimos, pero en este caso muy concreto, la solicitud de una organización político-militar para que se integre en una Comisión, que en un inicio formamos cuatro compañeros, desgraciadamente tres de ellos ya desaparecidos, el compañero Carlos Montemayor, Granado Chapa y el Obispo Samuel Ruiz, daba la oportunidad al Estado mexicano de realmente reivindicar su escasa credibilidad y legitimidad en el ámbito internacional al realmente hacer un esfuerzo y tratar de dar con vida con los compañeros y en cualquiera de los casos presentar a los responsables de esa desaparición forzada. Y precisamente por tener estas características de ser un caso específico, paradigmático, en donde requería de una visión de Estado, tener siete años, desaparecida dos veces la Comer, nos demuestra lo que el periódico de esa organización, al menos yo los recibí el día de ayer, del Insurgente, específicamente ellos dicen, en este periódico dedican dos artículos al menos comunicados que han hecho público en los medios de comunicación al tema específico de los dos compañeros desaparecidos y al análisis creo que presentan de una manera muy concisa y sistemática las características precisas jurídicas de este débito nos demuestran la total falta de voluntad política del Estado mexicano. Es decir, es un Estado criminal, es un Estado que no tiene la menor intención de resolver ningún caso de desaparición forzada en el país. Porque la lógica es clara, si este caso que daba la oportunidad de reivindicarse con una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿De dónde fue? De Derechos Humanos. Podía, a partir de esa condena, tomar este caso y entonces dar con los responsables, enjuiciarlos y llevarlos a la justicia y hacer que los compañeros aparecieran con vida. Sin embargo, esto no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Miren ustedes, todas las investigaciones que se llevaron a cabo es muy importante lo que Sandino nos menciona la cantidad de folios y documentos más los documentos e investigaciones, averiguaciones que hicimos como Comisión de Mediación que fueron absolutamente ignoradas por el Estado mexicano más alrededor de una docena de veces que nos reunimos con los distintos secretarios, subsecretarios de gobernación en los que de manera cínica teníamos que empezar de nuevo cada vez que nos reuníamos y decir, recuerdo a Carlos Montemayor hacerles un filípico, un regaño expreso de la falta de memoria de la falta de respeto de que cada vez que nos reuníamos con una persona nueva no sabían de los pormenores del caso o decían no saber de los pormenores del caso de las veces en que realmente nosotros hicimos una ocasión en que estaba nada menos que el director del Cicel y sus tres agilantes que parecían Hugo Paco y Luis de la serie de cómicos de Walt Disney en donde daba pena ajena pensar es decir, bueno, por un lado pena ajena pero por otro lado, si el Cicel está representado por estos cuatro pasguatos pues qué será de las investigaciones que el Cicel realiza es decir, este caso desnuda la naturaleza del Estado mexicano no hubo posibilidad alguna, por ejemplo de que ningún militar compareciera varias veces lo pedimos siempre se nos negó no hubo posibilidad de que la Comisión de Mediación pudiera reunirse con un militar escasamente con uno es decir, que explicara de la participación del ejército en una ciudad recordarán ustedes en esa época sitiada en una ciudad sin garantías individuales en virtual estado de sitio y por consiguiente si hay un virtual estado de sitio ¿quién es el responsable? el comandante militar de la plaza él es el responsable incluso por la situación política que se vivía en Oaxaca de lo que ocurrió alrededor de esta desaparición nadie fue citado de la misma manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó como siempre actúa como actúan aguas blancas y como actúa en muchos otros casos de masacres de la misma manera en que actuaron las autoridades con actiado se quedaron siempre a la mitad de la investigación y nunca señalaron la gravedad del caso la naturaleza del caso y sus recomendaciones nunca tocaron ni con el pétalo de una expresa recomendación a las fuerzas armadas de que públicamente explicara cuál fue la participación del ejército mexicano en la desaparición de estos dos militares de EPR no hubo tal cosa nunca hubo la menor disposición para descubrir a nadie y los que participaron eventualmente en alguna de las cadenas de mano fueron como dicen ahí convenientemente eliminados en accidentes asesinatos atentados que demuestran nuevamente las características específicas del delito de desaparición forzada que es la negativa del Estado a investigarse a sí mismo y también el hecho de que elimina a los peones que utilizan de la misma manera que elimina a paramilitares y todo tipo de agentes del propio Estado y lo estamos viendo actualmente en Michoacán y en otros mismos lugares como el caso de Chiapas con esta brutal agresión al compañero Galeano y a el caracol de la realidad este caso desnuda la naturaleza de un Estado militarizado paramilitarizado un Estado criminal un Estado que no que en donde no existe el Estado de derecho que tanto tanto insisten y reiteran un Estado que es capaz en las circunstancias actuales de decretar leyes como la ley Bala en el caso de Chaucán y Puebla un Estado abiertamente canalla y criminal eso es lo que este caso nos demuestra políticamente el el propio grupo armado lo dice en su dice víctimas del Estado mexicano y sus fuerzas represoras a través de las cuales detenta la violencia legalizada institucionalizada convertido en un Estado policíaco militar que transgrede su propio Estado de derecho y para ya no hacerlo de acuerdo a la política neoliberal del imperialismo yanqui obsecuente sigue sus órdenes y reforma y contrarreforma la Constitución Bicana de 2017 estamos ante la vista de una situación de esta naturaleza y por eso la Comisión de Mediación desapareció no una sino dos meses porque de ninguna manera queríamos nosotros ninguno de los miembros tanto de la primera Comisión como de la segunda ser parte de una situación como la que vislumbramos desde las primeras reuniones a lo largo de las investigaciones Carlos Montaimariol en particular comenzó a profundizar la investigación del caso yo creo que él estaba pensando como el investigador que siempre fue de sus excelentes novelas y él podía ya dar pelos y señales sobre esta situación nombres detalles de la investigación que se llevó creo que pudimos como una corrupción de mediación adentrarnos lo mismo que los abogados se adentraron en toda la parte jurídica y llegamos a la misma conclusión no hay voluntad política del estado mexicano para investigar lo cual echa por tierra la naturaleza misma de la retórica y de la demagogia de un estado como el que vivimos puede incluso se da el caso fíjense ustedes la comparación que voy a hacer que incluso en Colombia ha habido la posibilidad de llevar a la justicia a agentes del estado como paramilitares y han sido juzgados México en comparación incluso con Colombia que ya es mucho decir no hay un solo detenido sanitario no sé si estoy lo correcto por el delito de desaparición forzada en este país miles de desapariciones forzadas y no hay un solo detenido por este delito bueno carajo agarremos cualquier otro otro caso un caso digamos sencillo tal vez que la desaparición forzada de un policía municipal ¿no? porque tienen que ser agentes del estado los que desaparezcan y entonces que ese policía aparte de ser dado de baja etcétera y llevado a la justicia fuera acusado del delito de desaparición forzada no ni siquiera el caso más libre de toda esta cadena de mando y de jerarquías ha sido juzgado imagínese usted un país como Colombia que lleva la justicia paramilitares y un país como México que se las da democrático de llevar elecciones supuestamente libres y todo eso todavía se lo creen algunos no tiene un solo detenido por el delito de desaparición forzada entonces compañeros compañeras la vía que han tomado los los familiares sus abogados etcétera es la única vía posible si no podemos olvidar tenemos que recortar siempre en esta fecha es la desaparición forzada tenemos que insistir porque cuando se pierde la memoria se pierde la dignidad y se pierde la lucha misma de los individuos y no podemos ni perder la memoria ni tenemos que estar en la lucha por la justicia y por esta dignidad que cada uno de nosotros tiene y en ese sentido la propia organización armada lo dice ante la cual emprenden una nueva etapa en el plano internacional al integrar el expediente para que su caso sea admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el único camino que queda ¿por qué? porque ya se siguieron todos los pasos faltaría esta resolución que evidentemente ya sabemos cuál va a ser esa resolución del amparo que como Sandino dice también descubre las retóricas y las demagogias de reformas a la ley que algunos todavía se lo creen es decir todavía van y van al Congreso y hacen toda una faramalla yo digo pues son simples cobayas de un Estado que no tiene ya ninguna intención de hacer absolutamente nada no estamos ante ninguna transición no hay ningún espacio es monolítico el Estado puede tener una gran cantidad de sectores en pugna etcétera que los los salinas contra fulano o tal pero es exactamente monolítico cuando de cuestiones de Estado se trata y entonces claro ¿cómo va un Estado a investigarse a sí mismo? ese tipo de situación será cuando realmente las fracciones en la clase dominante permiten que una fracción actúe sobre la otra fracción o cuando se da una transición democrática realmente abierta por procesos como el que tiene lugar por ejemplo en El Salvador con la llegada del FMLN con situaciones como en el Uruguay que supuestamente presidentes del Frente Amplio iban a averiguar lo que había ocurrido y que fue que estos presidentes del Frente Amplio de pronto pues se les olvidó perdieron o sea entraron en un Estado de amnesia y la ley de víctimas protegió a los torturadores y a los verdugos en el Uruguay y se olvidó y se archivó con un supuesto gobierno de izquierda institucional entonces pues compañeros compañeras yo creo que lo único que queda es no perder la memoria y ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado mexicano es un Estado chanaya y criminal bueno como ven no es nada fácil no se oye nada es muy complicado sin embargo también nosotros lo que decimos es que la apuesta está en la organización también desde los familiares desde las organizaciones populares que en el país también cada vez somos más somos miles y miles los familiares y las organizaciones que en México se encuentran luchando en la exigencia de la presentación con vida de las desaparecidas y los desaparecidos y que también ahí está la apuesta de poder llegar a esta justicia entonces decimos que en la medida en que esta condena se eleve más en la que el pueblo se organice y exija no solamente la presentación con vida de los desaparecidos sino también de todos sus derechos es como se va a poder llegar a obtener algo de justicia y seguir rescatando nuestra memoria histórica y tener acceso a la verdad